y bueno, continuamos aquí en las fiestas de octubre y hay que decir que una de las atracciones que año con año no puede faltar es la mansión del terror y estamos con el gerente que es Abraham Segovia, que nos va a explicar toda la chamba que se avienta porque en realidad no es como que llegan y se montan un día antes, ¿verdad? ¿Cómo estás Abraham? Muy bien, muchas gracias por la invitación al programa, en relación al tema que mencionas, efectivamente, nosotros más o menos lo que es la mansión del terror fiestas de octubre tardamos alrededor de dos meses y medio en montarla ¿Cuántas personas están trabajando acá en la mansión? Ahorita tenemos una plantilla de alrededor de 30 personas, entre actores y seguridad Sé que obviamente, pues dependiendo así como las películas de cine que salen y demás, tienen como sus atracciones, sus estrellas, ¿no? ¿En este año quiénes son los que meten unos sustotes que no vamos a poder con ello? Este año tenemos un escenario de lo que es la película que está de moda, de terror La de la muñequita, me imagino que ya sabes cuál es, la del conjuro Estamos entrenando un par de personajes como el de Orphan Killer, que es otra película muy popular de hace un par de años y pues los personajes que ya se han ganado un lugar con la gente, ¿no? Lo que es el puerco, lo que es este... aquí el señor... Me parece que tenemos aquí muy educado él, sacándolo a lengua ¿Cómo se llama? Este personaje es de la película de... Masacra en Texas El nombre es... Leatherface Seguramente todos los amantes de lo que me dicen el suspenso y demás, pues ya los identifican perfecto Pero también digo, se meten las personas Yo me acuerdo que una de las anécdotas que yo te puedo platicar Es de tu madre Mira, ahí está justo... ya es la segunda vez que me asusté Iba con unos amigos de mi hermana y la verdad es que le aventé todos los botones de la camisa del susto Se los reventé, ¿no? Pero ustedes, imagínate cuántas anécdotas tienen ¿Qué ha sido lo peor que les ha pasado? Así como, cállate Pues mira, este... pues aquí nos ha tocado desmayados Sí, bastantes... ¿Qué? ¿Nos ponen ahí como de escenografía? No, tenemos el personal capacitado para primeros auxilios, tenemos un paramédico Entonces si se llega a dar la situación, pues se retira la persona al pasillo, se le atiende Y después se le pregunta si desea continuar o retirarse de lo que es la atracción Tienen que venir Yo te tengo una atracción increíble que sé que también castean y puede ser como un buen personaje, ¿no? ¿De qué le podrías vestir a mi querido Augustora? Pues no sé, a ver, Zeus, que aquí es nuestro maquillista principal A ver, Zeus, ven Zeus, yo creo que me platicas cuánto tardas en maquillar y arreglar a alguien Pues depende del personaje que va Por ejemplo, ¿a mí de qué me caracterizas? Hay un personaje muy chido, se llama Hellraiser Uno que trae los alfileres en la cabeza, se te vería con... ¿Lo ubicas? No, pero... Ni yo, pero está padre Fragoncísimo Ah, ¿sí? Pues oye, la próxima vez ¿Y también me puedes ver, me puedo meter a asustar gente y eso? Sí, claro, pues eso No, pues si te van a pagar, yo te estoy delayando Pues yo soy el manager, ¿cuánto le ofrece? ¡Ay! Oye, y quiero que... ¿Cuál es el maquillaje más complicado que haces aquí en la mansión? El diablo El diablo, ese maquillaje tardamos alrededor de dos horas y media, más o menos Todos los días Todos los días Dios, y con este calor Y acá, acá... ¿Tú qué onda? Oye, ya te habla Jacqueline, córrele ¿Qué quiere hacer? ¿Pero es tu teléfono? Oigan, de verdad está increíble La verdad es que hay que decir que tienen un gran equipo Como ellos que se avientan O sea, un maquillaje de dos horas y media Para que vean Por qué ustedes están pagando un precio Que en realidad es muy accesible Y si quieres saber un poquito de lo que hay en el recorrido Pues mejor ya ni lo platicamos mucho ¿Qué te parece si nos...? ¡Vamos a verlo! ¡Míralo, eh! Muy bien, pasamos a los escenarios ¡Vamos! ¡Ándale! Mansión del Terror, la original A un costado del Palenque Los invita a que pasen aquí Y aquí les damos un buen susto ¡Venga, vamos! ¿Por qué me dejas al frente, Augusto? Eso no es de caballeros No, yo vengo aquí como de caballeros Seguimos en la mansión Y esto está increíble Ustedes tienen que... Mira, aquí está tu tía No la puedes agarrar La verdad, si usted quiere venir a pegarse... ¡Ah! ¡Oh, man! ¿Me va a salir? ¡Ahí viene! ¡Ah! Señores, realmente esto de la mansión del terror no es lo mío Estoy asustado, como no, con mucho gusto Estás como un poquito morialito Como morado Como morado ¡Ah, ya! Oigan, ya vamos a seguir Augusto tiene miedo Augusto tiene miedo Augusto tiene miedo ¿Sí? Es que siento que alguien viene acá Tú primero adelante, mira Aquí está alguien No, 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 no Sé un caballero y llévame por... Aparte, un... Dicen que un hombre siempre es un caballero cuando... ¿Esto no tiene miedo? Ay, no, me asustas A ver... Tú de este lado... Este es mi perfil No, vamos a seguir aquí en la casa de... Creo que tienes que caminar Espero que todos ustedes se hayan quedado con nosotros Esto sí son sustos señores Así que los invitamos a todos ustedes en la mansión del terror Oye, nosotros ya nos vamos a ir Disfruten de la mansión del terror aquí en las fiestas de octubre Se los recomendamos muchísimo ¿Qué tal te la pasaste, Miquel? Me espanto, ¿no? Aquí muy bien Hay que decir que la producción de la mansión está increíble ¿Y qué tienen que ver? ¡No! Bueno ¡Ahí nos vemos, Jacqueline! Esto es Los Rejalaos, señores Nos vemos la próxima semana Y no pierdan Venir aquí a la mansión del terror Esto fue Los Rejalaos Nos vemos la siguiente semana ¡Adiós! ¡Adiós!